Bueno, queremos compartir con los televidentes de Mercosur y El Campo una experiencia interesante que se trata de utilizar la tecnología que tenemos disponible para el pastoreo rotativo. En este caso, el uso de alambrado eléctrico a través de este hilo que permite llevar la corriente eléctrica para que los animales respeten y conozcan el límite de hasta dónde deben transitar. Con un electrificador solar que es el que capta la luz del sol y transforma la luz solar en energía eléctrica y en este caso es una energía que no es fatal, produce una patada y con eso ahuyenta al animal de seguir avanzando. Puede recorrer solamente el límite donde está estructurado y está establecido el alambrado. Son pequeñas varillas con unos aisladores de plástico que también se puede usar manguera de polietileno para que sea de aislante. La estaquita tiene que ser seca. Si es húmeda, tiene una pérdida de corriente eléctrica que es lo que debilita la tensión eléctrica en el hilo colocado para tal fin. Acá queremos contarles que es un lotecito de ternero que está siendo destetado, ternero de 5 meses, de 160 a 170 kilos de peso vivo. Algunos son un poquito más grandes, otros son un poquito más chicos, pero más o menos entre 100 promedio sería entre 150 y 170. Los más grandes 170 y los más chicos 150. El pastoreo se hace por parcelas, se va habilitando parcelas y a medida que el animal va consumiendo esa pastura se va habilitando una nueva pastura. Así que este trabajo, instalación del alambrado eléctrico se coloca rápidamente. Hoy estuvimos con César acá presenciando el trabajo que hizo el productor y viendo que en prácticamente media hora está hecho una parcela de 100, seguramente 80, 90 metros por 40 de ancho. Una superficie interesante que para los terneros ya alcanza para el pastoreo por lo menos 4 o 5 días. Acá podemos trasladarnos un poquito y vamos a ver cómo ellos respetan el alambrado eléctrico. Con todo que toman unas buenas patadas, siguen insistiendo, se siguen acercando, quieren oler el alambre y ahí es donde se ahuyenta el animal, se separa. Fíjense, acá se ven los botones de plástico, los aisladores, una estaquita sencilla, fina, fácil de transportar, con una masa de madera se puede, se usa para hacer el trabajo de clavar en la tierra y los animales tranquilamente hacen todo su recorrido, hacen el reconocimiento del espacio y se establecen en forma de comunidad tranquilos, sin perros, sin nada. Pastorean, hay agua en una batea para que tomen el agua correspondiente y se le ayuda con una porción de maíz y de destete, alimento para destete y con eso prácticamente y sal, ¿no es cierto? Sal en abundancia para que el animal no tenga esa deficiencia. Desparasitado interna y externamente, un purón para las mosca y para las duras, esto también fue aplicado mancha, contra la mancha, el ternero debe ser aplicado por lo menos en dos oportunidades al año para que no corra ese riesgo de muerte. Bueno, quisimos compartir con ustedes esta experiencia, está al alcance de los productores, si no tienen corriente eléctrica en sus chacras o en los campos, dependiendo del lugar donde se haga, se puede utilizar el electrificador, que es un avance muy importante, que después vamos a observar en detalle. La instalación es sencilla y con este hilo que es fácil tanto para establecer el alambrado, acá pusimos dos hilos, en este caso dos hilos, pero también se pueden poner tres. Es fácil de colocar y fácil de desmontar. Se juntan todas las estaquitas y uno sigue haciendo las recorridas, aprovechando las pasturas y aprovechando para que los animales estén controlados, porque estos terneros que son destetados, si les largamos vuelven con las madres y si están en otro campo que no es el campo donde están las madres, pueden en busca de la teta, en busca de su mamá, pueden caminar varios kilómetros, que no es lo conveniente. Es una forma de mejor aprovechamiento de pasto también. Eso es interesante decir, que los animales aprenden a comer la pastura que está delimitada por este potrero. Y de esa manera el aprovechamiento de la producción de pasto se hace al máximo. Cuando los potreros son muy grandes y el animal recorre mucho, empieza a elegir la pastura y en ese proceso de elección pisotea, desaprovecha y el animal que viene atrás termina no consumiendo el producto. Técnica al alcance del pequeño productor. Acá estamos con un lotecito de 11 terneros. Así que esto es una posibilidad que tienen los productores de aprovechar al máximo el potencial de pasturas que se van presentando y aunque no estén unidas todas las pasturas, a través de este sistema se puede tranquilamente lograr un muy buen aprovechamiento. Ahí vemos que el ternero se acercó, tomó una patadita y rápidamente se retira del lugar. Entonces una forma de mantener el animal, él también sabe que después empieza a reconocer, después de tomar varias patadas, reconoce el sistema de alambrado eléctrico.